Música Querida familia de la Vince Omagas y de Lopez Guard Boxeo, estamos con Alejandro Reyes en Pimpón que antes que nada quiero desearte lo mejor en este debut mano, ya estamos en el entrenamiento previo a la pelea y cuando platicábamos a hoy, como ha cambiado la sensación, como te sientes ahora? Primeramente quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos en Golden Boy, a toda la afición que nos ha apoyado en Cali, Pounder y por todos los rumbos y a la familia en Westside que nos ha brindado su apoyo, ahora hablando del entrenamiento pues ya llegó la fecha, siento contento y tranquilo nomas a esperar el día del pesaje y la pelea nomás Le decía al Pimpón que es taquillero, que bárbaro, hemos entrevistado varios peleadores que van a debutar Sin embargo, ha sido una locura, afortunadamente, en el buen término de la palabra, lo que ha visto la entrevista Vamos, cuánta gente ha visto tu entrevista, qué significa para ti que más de 20, tantos mil han visto ya tu entrevista Un asombro que, como me habías mencionado ahorita, que no se ha visto, hasta ahorita le puse atención más bien Como andamos enfocados en el entrenamiento, pues es un gusto que nos da, que tanta gente nos ha apoyado y ha visto el canal de nuestro amigo Amador Oye, la gente me preguntó dos cosas, este, eh, donde radicas, pero la otra, que si algún día les puedes enseñar el carro que salió en la fotografía que pusimos Preguntaban por el carro y que donde radicas, que donde entrenas, yo sé que en Westside, pero la gente me decía Oye, cuando lo veas, dile que donde, para saludarlo y todo esto Pues el gimnasio viene siendo de, eh, el 4 mil 500 pico, acá en Mid City Este, radica acá, hay un bundle, pero somos de Medicali Puebla Eso Oye, ¿el carro? ¿Dónde? Oh, este está allá en Lancaster, es un muy buen amigo de nosotros, este, del, del Carlos Y un saludo para el Carlos allá en Lancaster Eso me gusta Dos cositas más, compadre Eh, ¿qué significa para ti estar inmerso, no solamente en el debut profesional, sino fíjate todo lo que hay? La prensa, los medios de comunicación, Golden Boy, Sanfer, eh, 14 de septiembre Ya te cayó el 20, como dice en México, que debutas en las fiestas patrias Sí, debutamos en las fiestas patrias y, sinceramente, sí, ya, ya, ya va cayendo el 20 Este, pero, ah, por, 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 este Pues viene siendo, no de nervios, pero sí, sino un gusto y ya una alegría poder llegar a esta fecha A debutar finalmente, pero estamos tranquilos y serenos, ya listo Muy bien, eh, ¿qué le quieres decir a la gente que no te hayan preguntado? Algo que tú le quieras decir a la gente, invitarlos, platicarles algo a la raza que no te han preguntado Les quería comentar que, otra vez, gracias por el apoyo Sinceramente no pensé en recibir tanto Este, se agradece mucho a todos los que nos han ayudado Nuestros amigos en Golden Boy Al jefe que está en el gimnasio ahorita ya, cuidando todo Y a toda la función que nos ha apoyado Muchas gracias y espero no defraudarlos Oye, y los a ustedes que andan por aquí Me decían que de las 20 y tantas mil vistas, 17 mil son novios, ¿es cierto? Porque si es cierto, me voy a juntar aquí con el de Miquicali No, ya, pues ojalá fueran así Pero ya vemos al rato quién fueron los que andaban ahí de Chimón Eso me gusta, muy bien Invitación a la raza para cerrar esta charla con el ping pong Que ya nos explicó por qué el ping pong Ya nos dijo dónde está el carro, dónde entrena Pero quiero que invites a la raza para que no se fiada en este combate Donde no puedes jugar boxeo y el aviso estarán presentes Pues ahí nos vemos el sábado 14 de septiembre En el Dignity Health Sports Park Ojalá que puedan llegar todos Y muchas gracias a todas las aficiones de Miquicali Acá en PANDEL y por todos lados Oye, ¿se puede saber con qué canción vas a salir? O que se queden con la duda Mejor les dejamos la duda Ay papás, quédense con la duda Entonces tienen que estar en la pelea Para ver con qué canción va a salir El ping pong Reyes, grabense su nombre Un chamaco que ha falado mucho en redes sociales Y que sin duda ha sido muy esperado su debut De la mano de Los Saucedos Gracias compadre Ahí nos vimos y muchas gracias a todos Puro Chicali, ¿no? Puro Chicali Ay papá, gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo Hasta la próxima No puedes過 No puedes дан No puedes ver No puedes ver